Hay un detalle que si en la calle es imposible que yo a mi barrio le falle Si van hablando que yo a mi barrio le falle, más si uno se va a arrepentir cuando yo estalle Hay un detalle que si en la calle es imposible que yo a mi barrio le falle Si van hablando que yo a mi barrio le falle, más si uno se va a arrepentir cuando yo estalle Hay un mensaje, que estoy en la calle Que es imposible que yo a mi barrio le falle Sigan hablando, que yo a mi barrio le falle Más que uno se va a arrepentir cuando yo estalle Yo creo que ahora que vi que el drama Me di fama, por mi mamá Ya los dos siempre llaman, llorando su mamá Tomando su reacción a la cama Miren mi fama, que drama Que a mi espalda ablanda también Cuando me pongo de enfrente, más que uno la dama Quieren hacer la fe, este la peste Quieren fama, mis cosillas, marica Pues que les cueste Que el drama es un trabajo duro y lo toman a juego Que el drama te manteniera una familia y ponerle los huevos Es mi trabajo y mi trabajo está bien hecho Deje a tus gallos como palentinos, no yo seré el pecho El dicho al hecho y un trecho, te faltan huevos sospechos Que aquí mi drama lo cosecha y paga mi venta Se me calla y se retira Aquí su lado expira, delira, se lo acogira Estoy en el punto de vida, con mis huevos y mi blog Salí del barrio, pero el barrio no me sale de ellos Hay un detalle, que si en la calle Que es imposible que yo ni barrio le falle Sigan hablando que yo ni que calle Más que uno se va a repetir cuando yo estalle Hay un detalle, que si en la calle Que es imposible que yo ni barrio le falle Sigan hablando que yo ni que calle Más que uno se va a repetir cuando yo estalle ¡Suscríbete al canal!